¿Alguna vez sufrieron un desamor? Siempre Siempre Esta chica siempre tiene un desamor Nosotros se la vamos a pagar con la misma moneda ¡Vamos al río! ¿Se la saben? Nos ayudan con el coro chicos La linda humildad sigue amigo Los hermanos Villarreal Un placer estar aquí El festival de disco Yossi María María Belén Michael Vallejos María Belén Lira O sea lo cordial Yoko Rárez Roberto ¡Qué calor! Z Y una tramposa como tú Tordía me hace tanto Que prometía serme fiel Mientras me andaba engañando Y una tramposa Como tú Que aguanté Por muchos años Pero un día me cansé ¿Por qué? Porque me la hizo en mi cama En mi casa Con mi hermano Yossi, yossi, yossi Y hasta creí que me quemaba Todo el cuerpo ¡Michael Vallejos! Y mi amor Me cuidó Muchas cosas me enseñó Me atregué Y viví Lo que por aquí no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esta vez no se hizo olvidar Y por vergüenza creo que solo te irá Y como hice Y con la Ahora vas a saber Lo que sirve por ahí Que se rían de ti Y que se juren de ti Y que te hagan la señal Gracias Akira Con la misma moneda Te pagué Perdí Ahora tienes la marca Me la debes solo a mí Soy lástima Como loco lloras Pero me te atarde Ahora te vine a buscar Aaaaaa 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 Y lo beso Me agarició Hasta mi alma Estremeció No me acordé Jamás te vi En esa cama Fui feliz Hacía mucho, no se tira tanto fuego Y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y me amó, me cuidó, muchas cosas me enseñó Me arreglé y viví lo que por aquí no conocí Ya no hay más nada de que hablar Estaba en acecho el final Y por vergüenza creo que eso lo dirá Ahora vas a saber lo que sirve ahora Y que se ríen de ti, que se ponen de ti Y que te hagan las señas con los dedos así Con la misma moneda, te pague feliz Ahora tienes la marca, me la debes solo a mí Soy lastimado, como no tú lloras Pero vete y ya estaré Ahora te vine a buscar Ah, 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 ah Sí Sabor Sabor Para Tímidos forgot Lucas Lora Porque somos los primeros En tu corazón Para Perucos y los dos Daniel Muriel Compa, Daniel Muriel, su esposa Y los pasos Con mucho cariño Para mi esposa Carlita que me está viendo Y a mi princesa Diana Agustina Así es, ok Vamos a mandar un saludo ya para Rosana Sánchez De parte de su esposo Isa Saludos para los amigos del grupo Campanero City de Kotoca Bienvenidos chicos